Maternidad a punto, este segmento que tanto nos gusta, me encuentro con Fanny el día de hoy, mi querida Fanny. Cuéntame de qué, cuál es el tema que íbamos a hablar. Claro que sí, buenos días. Vamos a hablar sobre el desarrollo de las inteligencias múltiples en los niños. ¿A qué te refieres con eso de inteligencias múltiples? Ya, listo. Las inteligencias múltiples son diferentes habilidades y capacidades que tiene el niño para relacionarse entre sí, para realizar una actividad en específica. A ver, pero si empezamos a hablar, entonces, ¿qué es lo que necesitamos, qué necesitamos desarrollar en nuestros hijos? Hay que recordar que existen ocho inteligencias múltiples. Esto según la teoría de Garner. Es un psicólogo estadounidense el cual creó en base a sus experiencias estas ocho teorías, las cuales son la lingüística verbal, la visual espacial, la lógico matemático, la musical, la sinestésico corporal, la naturalista. Y también entre estas inteligencias tenemos dos emocionales, que es la interpersonal y también la intrapersonal. ¿Y cómo empezamos a trabajar esto? ¿Cuál es el proceso que ustedes hacen cuando los niños llegan hasta su centro? Ya, lo que nosotros trabajamos en el centro de estimulación temprana Baby Splash es una semana trabajamos con una inteligencia diferente para poder ver la inteligencia visual tal vez del niño, la inteligencia musical o la inteligencia lingüística verbal, la interpersonal, la intrapersonal, cómo trabajamos. Nosotros empezamos con los pequeñitos realizando actividades con imágenes. Si los pequeñitos trabajan y aprenden de una mejor manera tal vez los animalitos a ver imágenes, u otros niños tal vez aprenden por medio de los sonidos de los animalitos o canciones. Ahí estamos trabajando mucho lo que es la inteligencia musical o la visual o la lingüística, en cómo ellos aprenden de una mejor manera. Cabe recalcar que un niño aprenderá realizando unas actividades tal vez con imágenes o tal vez otros con lo auditivo. Perfecto, quiero mi querida crucecita bella que nos tomes una foto por favor porque Baby Splash el día de hoy bajo esa fotografía a todas las mamitas que comenten, absolutamente todas se llevan una evaluación totalmente gratis, así que ya sabes, si usted tiene pequeñitos que quiere que sean evaluados, pues es muy importante obviamente esta evaluación, así que Baby Splash nos la regala. Mi querida Fanny, cuéntanos un poquito sobre cómo, a partir de qué edad es aconsejable que nuestros niños empiecen ya con este proceso. Listo, las inteligencias múltiples empiezan desde el nacimiento de nuestros pequeñitos. Cabe recalcar que vamos a ver si es que en el medio de que ellos crecen, en qué medio el entorno y además los estímulos que ellos reciben. Si tenemos unos papitos que les gusta hablar con sus pequeñitos, les gusta contarles cuentos en las noches, hablan mucho con ellos o empiezan los estímulos desde la casa, desde ahí ya van a empezar con las inteligencias múltiples. Es muy importante también recordar a los papitos que desde el más temprano identifiquen qué inteligencia tiene el pequeño, vamos a potencializar de mejor manera esta inteligencia para que en un futuro sean grandes profesionales, tal vez la sinestésica corporal, vamos a obtener grandes profesionales en el baile o deportistas, si le trabajamos de la manera más pronta posible. Pero, ¿cómo nosotros vamos viendo? O sea, nos empezamos a dar cuenta qué es lo que, o sea, por qué lado se van. Ajá, por ejemplo, si es la inteligencia visual la que ellos tienen y aprenden por medio de imágenes, como le íbamos diciendo, por medio de imágenes animalitos y ellos aprenden ya de esta manera, entonces el pequeño tiene una gran capacidad de aprender por medio de la inteligencia visual. Si aprendemos por medio de canciones, tal vez ese mismo objetivo de aprender los animalitos, por medio de sonidos, ellos ya podemos inclinarnos que son más auditivos en vez de visuales. O también por medio de instrumentos musicales, ellos siguen un ritmo con tambores y le presentamos silófono, entonces ahí está. Y eso nos puede ayudar muchísimo, Fanny, también para la etapa del colegio, ¿no? Porque obviamente muchas veces no para todos los niños resulta fácil, por ejemplo, si hablamos de las tablas de multiplicar, no para todos es lo mismo dos por uno, dos por dos, cuatro para otros, seguro con una canción resultará un poco más fácil, o para otros haciéndoles jugar y como tú dices, con algún sonido podría resultar más fácil, desde pequeños los conocemos un poco más. Claro que sí, en la antigüedad o tal vez actualmente siguen creyendo los padres que el mejor, que tienen la mejor calificación, es el más inteligente del salón o así, les tachan a los niños como vagos, porque no saben las matemáticas, no saben el lenguaje, pero dentro de estas inteligencias también tenemos otras que podemos explorar más en los pequeños, tal vez la musical, la interpersonal, la intrapersonal, que son la capacidad que tienen los pequeños para relacionarse con otros niños, para dar unos buenos consejos, pueden ser unos buenos psicólogos, abogados en un futuro, y no específicamente tener la habilidad en las matemáticas, en los números. Y siempre, yo sí creo que lo importante no es reforzar lo que no puedes, sino reforzar lo que en realidad puede hacer, pero obviamente ahí va a desarrollar absolutamente todas sus capacidades, que como padres eso es lo que queremos. ¿Qué pasa cuando un niño ya es un poquito más grande? Por ejemplo, tiene unos tres años y no ha desarrollado absolutamente nada. ¿Puede desde los tres años en adelante empezar a desarrollarse? Claro, es importante por eso que los padres cumplan ese rol, que es identificar la inteligencia de nuestro pequeño. Si nuestro pequeño vemos que no nos presta atención tal vez con imágenes, no nos presta atención con cuentos, tal vez a él le guste la música o tal vez le guste jugar con otros niños, relacionarse con otros niños. Es importante desde la edad que ellos puedan ver la inteligencia del pequeño, seguir con esto, desde cualquier edad. Pero es importante identificar lo más pronto posible. Perfecto, Fanny, muy amable. Muchísimas gracias. Ya saben, bajo esta fotografía ustedes pueden comentar y todas las mamitas, todas las mamitas que escriban el día de hoy, pues van a tener este chequeo aquí. Vamos a tomarnos la fotografía. Muy bien, bajo esta fotografía ustedes pueden empezar a comentar. Gracias a Baby Splash ustedes, ya saben, ustedes pueden comentar y se pueden llevar este super premio. Todas, absolutamente todas.